¡Ay, amor! ¡Visión secreta! Ella pasó por aquí, la vi llegar madrugada Vino en un carro sin luz, se despidió en la ventana Yo solamente no quería verla, daría el alma solo por tenerla Su cuerpo ardiente en mis noches se envela, quema mi mente y mi piel enerva ¡Visión secreta! ¡Visión secreta! Ella es culpable con sus amoríos, de mi locura, de mis desmaríos Ella es la única en tener mi vida, entre sus manos como una avería ¡Ay, chachay! Ella, ay, ella Nunca podré perdonarla Ella pasó por aquí, como quisiera olvidarla ¡Visión secreta! ¡Visión secreta! ¡Visión secreta! Misión secreta ¡Gracias!